Para que no consigamos que todos los colegios tengan una educación digna, porque no es que como dicen unos, por un sándwich yo no puedo estudiar. ¡Fuerto de ángel! La realidad es que hay gente que no tiene la posibilidad de pagarse los menúes caros que venden acá. Hay gente que tiene problemas de salud y no hay un menú especial para ellos, muchachos. ¡Que siga, 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 siga el baile! Esto no es por un sándwich, fue mal. ¿Por qué no te enterás un poco y por qué no me dejas hablar a los pibes? Yo te dejo hablar, Lucas. Por eso te invité a que vengas acá. Y te voy a dar micrófono todas las veces que quieras. A vos y a quien sea. No hay ningún problema. Pero yo ya sé que no es por el sándwichito solamente. Es por todo el bar. Ustedes no quieren que el lucro lo tenga un privado, ¿no? Lo quieren manejar ustedes, la caja. La guita, la billulla, el fazuli. Mira, yo esta historia la viví en la facultad de Derecho. Querían manejar el bar, la fotocopiadora, los centros de estudiantes, les querían manejar una caja multimillonaria. ¿Aceptás cheque? Le digo... Si hay chicos que no pueden pagar el sándwich en el colegio, que se lo lleven de su casa. Le decís a mamá, mamá, ¿me haces el sándwichito a la mañana? ¡Mamá! Tomate, queso, huevo duro. ¿No te gusta así? Pan, salame... Milanesa, tomate... Picle, aceituna en escabeche... Huevo duro, lechuga. Te lo llevas a tu casa. Mamá, ¿me compras? Manón. No estoy de acuerdo. Bueno. No, no estoy para nada de acuerdo. ¿No tenés plata para la Coca-Cola? Tomá agua. Yo creo que de cuarto. No sé, ¿sale muy caro dentro del colegio? Cúmpratelo en el quioquito de la esquina. Nosotros queremos ser feliz hoy. ¿Vos sabés en las condiciones, nene? ¿En qué tienen que ir otros chicos en este país al colegio? ¿Qué hago? ¿Le pego un martillazo? Ustedes tienen una idea. Las condiciones. ¿Y vos que vas con un guantecito fashion al colegio? Porque vos tenés el guante negro. Yo te vi en la conferencia de prensa y tenías un guantecito negro. Con honor. ¿Vos sabés que estos chicos van a pata al colegio? Te debería dar vergüenza pedir por lo que pedís y tomar el colegio por lo que lo tomás. Vergüenza te debería dar. ¡Andate, pasarela! ¿Esto le dictaron Magalí y Violeta? Y Ariel. Los tres zurdos. ¡Eh! Peleaban por el boleto estudiantil. Igual estaría bueno un debate de los chicos ahí en el piso con Feynman y que puedan... Feynman, Feynman con el sanguchito porque los grandotes séptimo grados le afanaban el... El que le hacía la mamá. ¡Ah, el que le hacía la mamá! ¡Qué osco! Aparte las galletitas manón, Feynman, las galletitas manón de las de la media 50. ¿Qué llevabas, mariquita, a la escuela de chiquitas? ¡Ay, no! Yo no llevaba una... Yo llevaba a colegiales. ¿El vasito plegable? Ah, el vasito plegable. Yo llevaba una gotellita de ligu y las galletitas manón que dice Feynman. Pero al final, que era el paquete de la chiquito, pero al final, ¿sigue la toma o hoy la cortaron? No, no, hoy la cortaron por las vacaciones. ¿Y salen domingos, vacaciones? Bueno, ¿qué? ¿No puede haber más centro de estudiantes? ¡Sí! ¿No puede haber los chicos? ¡No puede haber!